La comunidad escolar sonó sus castañuelas y chicotes en el desfile de cierre de actividades del Carnaval Tlaxcala 2018. Estudiantes de educación secundaria y huehues de las camadas de las comunidades participaron en 30 contingentes para el recorrido que organizó la Secretaría de Educación Pública del Estado. Manuel Camacho Higareda, titular de la política educativa, acompañado por la reina Ana Victoria, presenció la colorida participación del sector educativo en el martes de Carnaval. Durante seis días se manifestó la cultura, la tradición, el orgullo tlaxcalteca. Se recordaron a los antepasados de la época colonial con vestuarios y música en vivo, que alegraron a los visitantes que llegaron al primer cuadro de la ciudad capital. Lo que cada localidad pueda aportar dentro de su danza, dentro de su música, creo que como tlaxcalteca pienso que es interesante y también es algo atractivo para los turistas. Ha sido una fiesta muy bonita, muy agradable. Muy bonito, muy bonito, año con año se van mejorando. Las camadas también, muy buenos vestuarios. Se ve muy bien, se ve que está bien y pues es el entusiasmo de todos los chicos y de todos nosotros los tlaxcaltecos. Las camadas se presentaron por última vez en las seis pistas instaladas en el centro de Tlaxcala. Diana Rivera, Ahora Noticias.